Bueno, un poco la idea de solidarizarte, de enredarte dentro de las escuelas consiste en poder justamente lo que dicen las palabras, enredar a las escuelas y a los centros públicos, a los chicos y a las chicas que están allí, en temas solidarios, en poder ayudar, en poder colaborar, en poder dar un poquito a los demás y al resto del mundo que tenemos alrededor. Algunos ejemplos del proyecto, de las ideas que han salido, pues por ejemplo tenemos a chicos en la escuela ensayando obras de circo, preparando trabajos sobre circo, haciendo distintas cosas sobre circo, que luego hacen un espectáculo el cual llevan a centros de educación especial, el cual llevan a residencias de ancianos y bueno, pues es muy interesante ver la respuesta, la satisfacción que tienen los chicos y chicas y ver cómo las escuelas nos podemos guiar, nos podemos enredar, ser más solidarios, más solidarios con nuestro entorno cercano. Estos chicos de dos colegios de la Comunidad de Madrid se acercan a zonas cercanas a su barrio, al final son sus vecinos, son sus vecinos los que están ahí y es una manera en que ellos pueden colaborar a que este mundo sea mejor. Tenemos otros muchos ejemplos de lo que son huertos solidarios, pequeñas asociaciones, grupos de voluntariado dentro de las escuelas ayudando a sus compañeros o sus compañeras. Bueno, básicamente poder liarnos entre todos a través del arte, a través del juego creativo, siendo más solidarios con los entornos que nos rodean, con las personas que nos rodean. Incultar unos valores de arriba mutua, de respeto, de empatía por los demás, de ser capaces de ponernos en la situación del otro y no solo valorarlo y hablarlo, sino actuar, ¿no? Actuar haciendo algo. ¿Qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena en esta situación? ¿Qué podemos hacer para que esta situación mejore, para que este entorno mejore, etcétera? El tema de los murales ha sido un tema muy interesante también, como los chicos se han organizado para arreglar los espacios a través de murales, ¿no? Pues trabajando junto al artista, junto a los docentes, en un diseño de un mural, en una zona que está un poco desfavorecida, que está un poco más estropeada, un poco más dejada de la mano de ir desde ese lugar o de realizar esos espacios, que sean espacios cómodos, espacios agradables, espacios que nos gustan, espacios y lugares en donde nos apetece estar. Al final esa labor que hacen los chicos y las chicas, junto a docentes y artistas, como os he dicho, repercute en su entorno, repercute en mejorar los espacios, en mejorar los barrios, en mejorar la vida de la gente. Intentar riarnos, intentar enredarnos y siempre con esa mirada solidaria hacia los demás y hacia la sociedad en los que estamos. Gracias. 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 Gracias.